¡Ahí viene! Escoltado por dos pick-up con fuertes medidas de seguridad, llegó el ministro de la defensa David Munguilla Payés a declarar en calidad de testigo al centro judicial Isidro Menéndez por el caso Tregua. Esta vez no portó su acostumbrado uniforme militar, vistió de saco y corbata, lo que se pudo apreciar al interior de la camioneta. Sin tener contacto con los medios de comunicación, el ministro subió en uno de los elevadores y llegó directo a la sala 5B. Al llegar el turno del testimonio del ministro Munguilla Payés, a la prensa se le prohibió en un primer momento la entrada a la vista pública. Pero minutos después, la habilitaron solo para periodistas, es decir, sin cámaras. Aquí algunas de las frases más destacadas del ministro en su declaración. Munguilla Payés Tregua fue una política de gobierno, pero se dejó todo en manos de civiles, Mijango y Monseñor Fabio Colindres. Además dijo, Organismo de Inteligencia del Estado OIE pagaba oficina de mediadores y les daba apoyo de vehículos. Este proceso lo avaló el ministro de Seguridad con autorización del presidente de la República Funes Cartagena. Tregua terminó porque nuevos mediadores no pudieron generar la confianza que ganaron los anteriores. Agregó, Desconocía que los pandilleros hayan pedido que la Fuerza Armada se retirara de los registros en penales. Apuntó, Raúl Mijango me propuso que tenía plan de pacificación. Lo consulté con el presidente Funes a inicios de 2012. Continuó, Nosotros no hablábamos de tregua, sino de proceso de pacificación. Los mediadores estaban listos para desarrollar trabajo, ya se habían reunido con los pandilleros en centros penales, autorizados por el director Nelson Rauda. Raúl Mijango presentó plan de pacificación y se lo presentó al expresidente Funes. Mijango ya había trabajado en el Ministerio de la Defensa como asesor de políticas de la prevención de la violencia. Finalmente, dijo, los mediadores de la tregua se reunieron unas siete veces con el presidente Funes. Por su parte, la Fiscalía desestimó el testimonio del ministro Munguía Payés en calidad de testigo en este proceso. Definitivamente, si ustedes ven, el ministro ha venido a decir que él tenía información, que estaba totalmente informado, pero justamente de las cuestiones ilegales le expresa que nunca le informaron. Pero si ustedes se percatan en la declaración que dio, él no dijo absolutamente nada a favor de ninguno de los imputados que están aquí presentes este día. Sin embargo, estaba ofertado como testigo de descargo. Pero él no vino a descargar la acusación en beneficio de nadie. Así como llegó, salió el ministro de la Defensa, sin dar declaraciones a los medios. Munguía Payés fungió como ministro de Seguridad cuando se desarrolló la tregua entre pandillas. Wilson Oliva para Télidos. Crédito de Seguridad. Cierre. Crédito de Seguridad. Gracias.